antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos del canal juega pepito en estas son extremo un nuevo vídeo vamos a aprovechar nuevamente la promoción que nos trae epic games como ya saben semana a semana nos trae grandes juegos totalmente gratis para nuestra pc y esta semana no es la excepción primero que nada como ya saben vamos a abrir la aplicación podemos entrar con nuestra cuenta de fortnite pero si no tienen una cuenta crearse una es bastante sencillo ya en vídeos anteriores les he mostrado cómo crearse una el llenado del formato es muy similar a los demás hay que llenar datos verídicos además de contar con un correo electrónico pues nos va a pedir confirmar vámonos a la opción de tienda buscamos juegos gratuitos y aquí tenemos la oferta de esta semana el juego se llama overcook it y vamos a darle clic ahí cuesta normalmente siete dólares pero a partir de hoy y por una semana que vence hasta el día 11 estará totalmente gratis vamos a darle clic aquí donde dice obtener como pueden ver aquí a mí me aparece la opción de que lo tengo pues ya he descargado el juego gratis en esta plataforma después de esa opción a ustedes les va a pedir realizar pedido también le van a dar clic ahí y después les va a aparecer la ruta donde se va a guardar el juego en su pc si están de acuerdo con esa ruta que les asigne epic games le dan clic en instalar de lo contrario si ustedes ya tienen otra ruta asignada para guardar juegos en su pc le dan en la opción que dice examinar y ahí colocan la ruta donde ustedes guardan los juegos y ya después en la opción de descargas les va a aparecer el avance del juego este título pesa 312 megabytes no está tan pesado por lo cual la descarga no creo que sea mucho problema además pueden utilizar la aplicación cheat engine este método para agilizar la descarga se los mostré cuando estuvo de promoción gta 5 y también la semana pasada que estuvo borderlands lo pueden utilizar y de esta manera descargan el juego mucho más rápido y bueno amigos pues este fue el vídeo de esta semana epic games nos está regalando nuevamente over cookie este título ya no lo había regalado en otras ocasiones y nuevamente está disponible para nosotros si les gustó este vídeo ya saben que pueden darle manita arriba o like compártan o suscríbanse al canal suscribirse es totalmente gratis síganme en mis redes sociales de facebook twitter e instagram como juega pepito nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y e e e e e e e ¡Suscríbete!